Mezclando en vivo, DJ Nito Andaba en soledad, como un perro realengo Tratamos de llenar ese vacío, desde que no te tengo Un día me querías, al otro no, te juro que no entiendo Intentando no perder la cordura, pero aquí me mantengo Caminando en una cuerda y viendo el precipicio Tú eres la causa de todos mis delirios Y hasta que te toca, dile que no la envidio Porque ya no me vale lo que quemaba restivio Recuerdo que le hablaba a la luna y le pedí al sol Que por favor me devolviera mi primer amor Aquellas noches sin sueño me hice amiga del alcohol Pero no era pa' olvidarte, era pa' evitar el dolor Y viraste, pero se fue el barco y te soltó las botes Con todo y el marco Desde que lo hice, lo que era negro y blanco Fue cogiendo color y por eso te recalco Que eso te hizo tarde, hace rato se fue el barco Y te soltó las botes con todo y el marco Ahora son noches de jangueo, llamasón de llanto Y si fácil me caí, más fácil me levanto Y pa' bajito vuela Vete, vuela muy alto Porque ya no te quiero ver ni en pintura Y hasta aburre tu contacto Y no quiero que me llames, no Por algo fue que cambié de teléfono No quiero escucharte llorando pidiendo perdón Cuando fuiste tú quien tomó la decisión Y viraste, pero se fue el barco Y te soltó las botes con todo y el marco Desde que lo hice, lo que era negro y blanco Fue cogiendo color y por eso te recalco Que eso te hizo tarde, hace rato se fue el barco Y te soltó las botes con todo y el marco Ahora son noches de jangueo, llamasón de llanto Y si fácil me caí, más fácil me levanto ¿Qué tan loco sería si yo fuera el dueño de tu corazón? Por solo un día, si nos ganas la alegría Yo por fin te besaría, ¿qué pasaría? ¿Podrías ver entre él y yo quién ganaría? Mi condición, enamorado, locamente De una chica que hoy extraño Y el no tenerte me hace daño Seríamos la pareja del año, cuánto te extraño Sin condición, me enamoré precisamente De una chica que no es mía Y mis amigos lo sabían Y a mí todo el mundo me decía ¿Qué pasaría? ¿Me dejarías? Si me dieran solo 24 horas, yo las aprovecho Jurado que yo voy a hacerte cosas que nunca te han hecho Ya yo me cansé de ser amigo con derecho Yo tal vez no te merezco, pero no hay ni que decirlo Si nos juntamos sería más la pareja del siglo Con ella capé la mierda con introducirlo Una baja doble filo Contamos y los pideos medio con reproducirlo Me lo decían, yo los ignoraba Simplemente todo arraqué, duele la nada Se lo hacía y a los ojos la miraba Yo nunca creía que el amor llegaba Sin condición, me enamoré precisamente de una chica que hoy extraño Y no tenerte me hace daño Seríamos la pareja del año, cuánto te extraño Sin condición, me enamoré precisamente de una chica que no es mía Y mis amigos lo sabían Y a mí todo el mundo me decía que pasaría Ya me dejaría Ven, suéltate No te me vayas sin las ganas de volver Por eso baila, baila, baila conmigo Baila, baila que yo te sigo Bésame, solo una vez Así tengo motivo pa' volverte a ver Sinceramente, debemos que esto fluya No sigas dando elementos Tenemos toda la noche pa' que me enseñes de frente Todo lo que sientes Me huele a que no tienes nada de inocente Como te digo que no quiero hablar de amor Que si contigo tengo que empezar mejor Tranqui, déjalo así Quiero quedarme aquí Pégate, ven a mí Pégate, ven a mí Baila, baila, baila conmigo Baila, baila que yo te sigo Pégate, ven suéltate No te me vayas sin las ganas de volver Por eso baila, baila, baila conmigo Baila, baila que yo te sigo Bésame, solo una vez Así tengo motivo pa' volverte a ver Yeah Ven y montate en el pony, en el pony Pareces un stripper en el tubo haciendo money Ven y montate en el pony, en el pony A tu asesina bomb, yo le voy a pasar la honey En la machina se monta, vuelvo y se desmonta Si esta bellaqui Tu eres la yoki En la machina se monta, vuelvo y se desmonta Si esta bellaqui Tu eres la yoki Yoki Que tu eres honder Lo quiero ver Te pones susi Lo quiero ver Tu dices que eso rebota Lo quiero ver Diablo que abuso es poder Quiero tocar y no ver Síguelo Vámonos pa' la ranger song Que lo que la llevan sabe quiénes son Conmigo ella es otra versión Le gusta lo feeling como hay versión Pa' calentarte yo tengo el don Llegaste cruz y te va guardón Si lo estás pensando voy a estar con Nicki Que yo no creo en el perdón Conmigo no te asustes yo no halo Pero voy a acribillarte sin usar un palo El que tiene tu casa me dicen que salió malo Envíame location que yo bajo y te lo instalo Aló No te me vayas el foco ni te me pierdes tampoco Sé que te gusta el look si tengo los besitos de coco Cállate poco a poco con el dueño del hipódromo Olvídate de estos caballos loco Ven y montate en el pony En el pony Pareces un stripper en el tubo haciendo money Ven y montate en el pony En el pony Hasta ese cine bomb yo le voy a pasar la honey En la machina se monta Vuelve y se desmonta Si te bellaqui Tu eres la yoki En la machina se monta Vuelve y se desmonta Si te bellaqui Tu eres la yoki Tu eres tu eres tu eres tu eres la numero uno Y como tu no hay dos Wow Siento que me gusta demasiado Y eso me tiene preocupado Porque me gusta darle siempre La tengo en mi cama de luna a viernes Wow Siento que me gusta demasiado Y eso me tiene preocupado Porque me gusta darle siempre Que a ti lo hacemos Cuando se apaguen las luces He notado ropa porque no le avises Ponte el suéter Gucci que ya yo use Que se te luce Pero no abuse Que a ti lo hacemos Cuando se apaguen las luces He notado ropa porque no le avises Ponte el suéter Gucci que ya yo use Que se te luce Que se te luce Pero no abuse Y eso me tiene preocupado Porque me gusta darle siempre Que rico huele ese perfumito Christian Dior Me sube la nota como un ascensor Si no hay humo tu sabes que hay alcohol Tu sabes que hay alcohol Si me gusta tu cuerpo Dímelo mami Ese booty te lo hiciste en Miami Ponte pa' mí Pa' yo ponerme pa' ti Ese culo es criminal como un nati Dímelo papi Gasto en tu cuerpo lo que vale un Bugatti A mí dámelo de gratis Te monto en la Ducati La comisino sin Gucci Tu sabes que esos mensachi Si me matas yo te mato Dile a tu gato La cuenta parece que muevo aparato Si te cojo te es barato Baby yo te sigo en la máquina Si le metes bellaco Tú quieres duro Yo te doy duro Tú quieres duro Todas las cuartas inseguro Las cuarenta y los majones Yo soy el duro Ese c*** me lo lleve pa' lo oscuro Sabes que no es fea Ropa de marca pa' que vean La carterita europea Le llevan al pato cabrón no capea Conmigo en el arrebato La fotito no la comparto Si tú me dejas yo te parto Antes que lleguemos al cuarto Que rico huele ese perfumito Cristian Dior Me sube la nota como un ascensor Si no hay humo Tú sabes que hay alcohol Tú sabes que hay alcohol Si me gusta tu cuerpo Dímelo mami Ese burrito lo hiciste en Miami Monté pa' mí Pa' yo ponerme pa' ti Tú quieres duro Tú quieres duro Tú quieres duro Tú quieres duro No escritas al eje 5 en un capsulón En un capsulón En un capsulón Y la baba está de 5 Baby pa' dentro no se ve Podemos bellaquear También podemos ofender Yo te quiero esposar Como si fuera un cuartel Un Airbnb Nos vamos pa' un hotel Donde quieras te como Pa' café no tú dime cómo Dime si somos o no somos O ninguno perdono Este booty se va atiende en eso Si no le bromo Hasta abajo desde los 16 Desde chamaquita rompiendo la ley El día me explotao pero es que no hay break Nos comimos hoy y mañana replay Hasta abajo desde los 16 Desde chamaquita rompiendo la ley El día me explotao pero es que no hay break Nos comimos hoy y mañana replay Y ando por ahí con los de siempre un flow cabrón Dando vuelta en un maquinón Quítale el 5 en un capsulón Ando por ahí con los de siempre un flow cabrón Dando vuelta en un maquinón Quítale el 5 en un capsulón Soy bonito pa' que no hubiera lo que se perdió Por la puerta que te fuiste ya no vuelve el amor se murió Se puso bonita pa' que el huevo viera Por la puerta que te fuiste ya no vuelve el amor se murió Se puso más linda me lo dijo Dalex Esa Jennifer no necesita un Alex Ahora solita solita sale Mi pretendiente ya tiene palé La foto que tenía contigo ya la borro Papá Dios me escucho y por fin te dejo Yo que estaba loco por meterle conto Fan número uno de esa baby antico que le digo Conmigo tú te viste como quieras Los cortitos y las nalguitas por fuera Una vuelta por ponce fumando en la parguera Si te toque a montarle la pichadera Esta vez ya no va a darte más ninguna explicación No, súbele volumen esta canción pa' que Pa' que entienda que el que tenga tienda que la atienda Sino que la venda porque llega la leyenda Y te va a doler Que no veas a ese niño por la calle con su flow que es criminal Te va a doler la moral Tiempo perdido pero prendido Cuántas veces no fallas cupido Entregarse así siempre tiene sentido Se puso bonita pa' que el huevo viera lo que se perdió Por la puerta que te fuiste ya no vuelve el amor se murió Se puso bonita pa' que el huevo viera Por la puerta que te fuiste ya no vuelve el amor se murió Se puso bonita ya no creen tiempos de antes Tú la tenías al natural yo le puse los implantes Ya no quiero un bobo quiero un maleante Y ahora esta crecía desde que se dejó no hay que la aguante Ya que ninguna compite aprendió la vida y los errores no repite Anda con un combo que le llaman las élites Y se pone ropa cara pa' que yo sea el que se la quite Ahora esta solida y nadie con depresión ya no vive en depresión Ahora ella en la presión se puso bonita ya no necesita Por el carajo el que tenga otra opinión Se puso bonita pa' aportarse más No quiere que ninguno la vaya a dominar Ella se arregló pa' el otro olvidar Y ahora soy yo el que lo va a rescatar Se puso bonita y subió un video Y está muy rica pa' llorar por un peo Se rebeló y no sale un rangueo Se potizó y no coltera puede hacerse tropeo Y ahora sale sola donde llega hasta el centro de atención Dice que mejor soltera porque así se siente mejor Y ahora está solita Ella en ningún bobo necesita Dice que mejor soltera porque así se siente mejor Se puso bonita pa' que el bobo viera lo que se perdió Por la puerta que te fuiste ya no vuelve El amor se murió Se puso bonita pa' que el bobo quiera Por la puerta que te fuiste ya no vuelve El amor se murió Ella no quiere la corona en la cabeza Ella la quiere en el vaso El amor le dio batazos Y si la invitan a salir dice paso, ey Ella te bloquea si no siente Y también se siente por si acaso El amor le dio un cantazo Y fue la gota que derramó ese vaso, ey Las solteras esta noche ¿Dónde están? Que se reporten Se acabó la relación, no la vida Sé feliz, yo invito Sal y perea, sal y perea, sal y perea, sal y perea Sal y perea, 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 sal y limón en un vaso, tequila pa' que olvide ese payaso, ey Dembo, pa' la que la dembo ¿Dónde están las baby? Por favor, dime los vlogs Que yo quiero verla Trabajo, dando todo con sus tragos Pidiéndole al DJ que pongo un dembo Baby Cógelo easy Ya pasaste lo difícil Cógelo easy Olvídalo, no es difícil Ella me dice Quítame esta bella crisis Y yo le digo Dembo pa' la que la dembo ¿Dónde están las baby? Por favor, dime los vlogs Que yo quiero verla Trabajo, dando todo con sus tragos Pidiéndole al DJ que pongo un dembo Las solteras esta noche ¿Dónde están? Que se reporten Se acabó la relación, no la vida Sé feliz, yo invito Sal y perea, 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 dice Y aunque me tiren el ramo me caso, por eso Sal y perea, 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 sal y limón en un vaso, tequila pa' que olvides ser payaso Te acuerdas, dime si te acuerdas, te acuerdas, dime si te acuerdas, en el cine no recuerdan, ah, con el carro pendiente de la puerta, te acuerdas, dime si te acuerdas Venimos desde children, nos dimos un recreo y el perreo en nuestro timbre Tú ni me gustabas en kinder, eres de la que uno le hace job y no se rinde, ah, yo te conozco to'a, cuando algo se tanto, ah, yeah Tú le quieres que una, tú le hac нас dura, pero si me falta son rock Hace tiempo que no sé de ti, llevo rato que no te sentí, ah, dime si nos amó o lo hacemos aquí, que recuerde que tú fuiste mí Awesome baby, ah, en el sillón de la sala te acuerdas, que belleza que vamos cuidando la puerta, con el corazón a 180 recuerdas, no hagas ruido tu mamá se despierta, si yo estoy loco tu tampoco estas cuerda, otro motivo mas pa casarte en mi oferta, el baño esta a la izquierda, recordale vivir si no recuerda esta muerta. Y solo miente que se te olvido mas, y recortarme en la cama te emociona, que po chinche tus amigas lo menciona, y que tu vuelo es lo que ocasiona, hace tiempo que no se de ti, llevo rato que no te sentias, dime si nos vamos o lo hacemos aqui, yo traje el judio porque tu estas fria, Te acuerdas, dime si te acuerdas, en el cine nos recuerda, en el carro pendiente a la puerta. Te acuerdas, dime si te acuerdas, te acuerdas, dime si te acuerdas, en el cine nos recuerda, en el carro pendiente a la puerta. Te acuerdas, y si te vas tranquila, que todo se olvida, pasa el tiempo y eso se olvida, si ni siquiera dura la vida, bendición se me cuida, Decía que por mí se moría, pero veo que respiras Otra mentira más, otra mentira más que me hice Ojalá esta historia fuera foto pa' que yo la deslice En verdad nunca quise Tú seguirás siendo un mueble de añagua aunque alguien te tapice Fue el auxilio cuando en mi casa tú gritabas Te gustaba y como un DJ te tocaba Te quejabas, pero te quedabas De siete maravillas tú te sientes en la octava Tú te fuiste y desde entonces Más dinero, más culo desde entonces, yeah Chingo, más rico desde entonces Si estás herida, pues llamo al 911, mami Tú te fuiste y desde entonces Más dinero, más culo desde entonces, yeah Chingo, más rico desde entonces, yeah Y si te vas tranquila, que todo se olvida Pasa el tiempo y eso se olvida Si ni siquiera dura la vida Bendición se me cuida Decía que por mí se moría Pero veo que respiras Otra mentira Más Ella es ajena, pero yo de ella me dueño Quiere que en la cama tenga más un duelo Del extranjero, pero yo a veces la vuelo Parece una actriz por no, no una modelo Y quiere que la grabe cuando se lo haga Cara de buena, pero ella es una malvada Y me tiene comprando leguchi y valenciaga Veámonos en la discoteca que me desafiaba Y ella le echó algo en mi bebida Porque hicimos cosas indebidas Y ahora yo te quiero de por vida, mujer Le encanta cuando yo le estimulo en su punto Le compro las cosas sin preocuparme cuánto Avísenme cuando él se vaya pa' irte a recoger Dime dónde nos encontramos, qué vamos a hacer Le echó una pepa en el trago, la voy a enloquecer Mañana ni nos acordamos, lo hacemos otra vez Lo hacemos otra vez Una botella y comenzamos a beber Blanquita y rosa dicen que quieren prender Se calibrate y copia Una con otra y las dos juntas a la vez Haciendo cosas que yo nunca imaginé Yo sé que eres ajena Pero es que estás bien buena Me gusta verte con poca tela Y como me morda Yo sé que eres ajena Pero es que estás bien buena Me gusta verte con poca tela Y como me morda Llora nene, llora, llora Todo el mundo tiene reemplazo Llora nene, llora, llora Mami, y ese cuento no pase DJ suelo, oh oh, suelo, oh oh Esa música me encanta DJ suelo, oh oh, suelo, oh oh Porque... Ram, pam, 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 pam Ram, pam, 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 pam No me busques que aquí no queda Na, na, de na Me hace ram, pam, 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 pam Ram, pam, 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 pam Tuvo una reina enfrente pero no la dio Aquí está heavy la demanda Eso lo sabes tú y lo sé yo Pero júgate con la carta que no era Y ahora tu jueguito ni lo viste se jodió Ram, pam, pam, cerramos la reja Mami, tenero es más pendeja Ahora tengo la pestaña Mira la ceja Dile a tu amigo que te aconseja Que no me escriba ya yo tengo pareja Está haciendo todo, estás aquí Anda haciendo fila todito pa' mí ¿Quieres negarlo? Lo sé ya entendí Esto es mejor sin ti Y ahora mi culo hace ram, pam, 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 pam Ram, pam, 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 pam No me busques que aquí no queda Na, na, de na Me hace ram, pam, 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 pam Ram, pam, 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 pam Tengo otro que me lleva a la disco a pelear ¿Quieres que sea chivirica o putona? Papi, ven y detona Yo tengo un chapón, te encanta este culo Yo estoy dando para, papi, deja tu emoción Porque yo soy la tentación Si me doy un ching de cotarra Yo me quito el pantalón Tú tienes que tener bulla pa' cometer esto Cuando yo me abajo te lo agarro y te lo aprieto Porque yo estoy rápida y te noto lento Hasta que te venga tú vas a sentir movimiento Y dices, mmm, mmm, ah, ah Hasta que te abajes tú vas a sentir movimiento Mmm, mmm, ah, ah Hasta que te abajes tú vas a sentir movimiento Mmm, 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 ah, ah, mmm, ah, 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 ah ah Hasta que te abajes tú vas a sentir movimiento Que sea antivirica, dale pa' acá que yo tengo delto, si tú quieres mar y no fumamos las demás Que sea antivirica, pero pa' que mueva la colita, pa' que baje hasta abajo morenita Que sea antivirica, la quiere que sea un bonbon, que lo tenga grande y lo mueva bon Que sea antivirica, después del party tú fumes te blon, yo no quiero viaje y menos pa' Japón Ven, en la maricona hay más de cien, en la mesa está la mari pa' que la pasemos bien Yo tengo los trucos del maestro chain, aunque tú seas más fea que el muñeco rechain, chain Muévelo hasta abajo pa' que escuche lo que loco trajo, de ese culo quiero un tajo, mándalo a topar carajo Aquí no está más relajo, por eso el chapa me bajo, a lo chupa sangre tengo esta calle te bajo Boom, sigo tirándola por el sunroom, aplastando los bares sin usar el autotune La bola de humo me tiene como gum, loco por tirarme de cabeza chulo un boom Que sea antivirica, dale pa' acá que yo tengo doctor, si tú quieres mar y no fumamos la de mar Que sea antivirica, pero pa' que mueva la colita, pa' que baje hasta abajo morenita Que sea antivirica, la quiere que sea un bonbon, que lo tenga grande y lo mueva bon Que sea antivirica, después del party te fumes te blon, yo no quiero viaje y menos pa' Japón Tú quieres que sea antivirica o putona, papi ven y detona Yo tengo un chapón, te encanta este culo, yo estoy dando cara papi deja tu emoción Porque yo soy la tentación, si me doy un chin de cotorra yo me quito el pantalón Tú tienes que tener bulla pa' cometer esto, cuando yo me abajo te lo agarro y te lo aprieto Porque yo estoy rápida y te noto lento, hasta que te venga tú vas a sentir movimiento Y dicen mmm, 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 mmm se fuera pa'n ti te sufríen. Tu celular y tu corazón tienen string. Por nadie llora, todas las relaciones ponen fin. ¿Cómo se siente? ¿Cómo se siente? Te pide el 1 al 10, yo te doy un 20. Contigo nadie gana por más que comenten. Hoy es noche de sexo y llamé pa' verte. La jipeta arrebatado, tú me tienes engavetao. Compré con ganas darte, no importa cuánto te dao. A ti nadie te deja, tú todos los batejao. En la cama tengo ganas de bailarte como Rao. Tú recuerdo me persigue, porque es como tú, baby, hoy se consigue. Tú te portas mal pa' que Dios te castigue. Le digo la presión y me dice, me sigue, sí. Cómo doble, dale paleta. Poliglavao en la uni, era leta. Solo sola, los tacos son rojos. Te vete cuando lo hicimos en el Jetta. Vete pa' el mule, explótame la tarjeta. Todas mis canciones las interpreta. Avísame cuando llegue a la caseta, que muchos quieren que yo se lo. Nadie lo hace como tú lo sabes hacer. Ese cuerpito no es mío, pero yo le soy fiel. Si tú no quieres salir, yo no quiero beber. Pero cuando te dé hambre, no podemos comer. No lo niego, me gusta comerte. En todas las posiciones ponerte. Y aunque fue un placer conocerte, chingamos mía. No quiero verte. Tú no eres mía. Yo tampoco soy tuya. Todo se queda en la cama. Al amor yo le huyo. En mí no te enamores, yo no creo enamorar. Sé que me perdí después de comerte. Que ahora picheo pa' volver a verte. En mí no te enamores. Cambié flores por condones. Yo sé que me perdí después de comerte. Ahora picheo pa' volver a verte. Hoy te he visto muy bonita caminando. Con tu carita de coqueta, dame duro, ay, ay, ay. Y sonríes porque sabes que al mirarme, el corazón se me inquieta. Dame duro, ay, ay, ay. La cumbia. Ten cuidado con el fuego. Candela. Ten cuidado con el fuego. Candela. I'm a sharp shooter, I'm a sniper. Where the world's been man, where y'all been in diapers. Pero todo el mundo sabe que yo tengo la llave en Miami. Y ahora mami baila, perrella, menea. La, 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 la. Uh, me gusta. Y yo sé que a ti te gusta. Y yo tengo lo que tú buscas. Estás caliente, mamita, zapica, mastica, machuca. Uh, dale yuca, malanga. Dale, dale, dale cumbia, en esa tuta tuta tutanga. Parrujo, marco, es alfa y chino, pásame el bol y nos fuimos. Dale. Hoy te he visto muy bonita caminando. Con tu carita de coqueta. Dame duro, ay, ay, ay. Y sonríes porque sabes que al mirarme el corazón se me inquieta. Dame duro, ay, ay, ay. La cumbia. Cuidado con el fuego. Candela. Cuidado con el fuego. Candela. Desorden, desorden. No quiero que se me comporten. Desorden, desorden. Si van a hacer algo, la misión aborten. De reo supremo, nivel de tu culo extremo. Money aquí tenemos. Y lo que no existe, lo hacemos. Esta jefa fina dice presente. Sin par de peluques de frente. Reunión de culo, lo que da cálculo. Detrás de estas nalgas, todos estos papi chulos. De botellas traje un container. Ya están aquí para todas mis partners. Cerro y vestido oliendo a designer. Mis piernas brillantes como a mi Black Diamond. Esta noche me voy pa' la calle. A ti no te doy tantos detalles. Pero a mi nena sabe la hora, el lugar no me falle en mí. Andamos buscando un sugar daddy. Estamos piloteando un bugatti. Y cada vez que yo llego al party, tú sabes. Lo muevo to the left. Lo muevo to the right. No me gusto to taste. Pa' que no hagan mis eyes. ¿Dónde está la nena? ¿Te quieres ateo, 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 ateo? Y aunque andamos finas, hoy quiero perreo, 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 perreo. Nalga pa' aquí, nalga pa' allá. Tra, 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 tra. Nalga pa' aquí, nalga pa' allá. Tra, 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 tra. Mezclando en vivo, DJ Mito.